Muy buenas a todos sean bienvenidos a la final de torneo, antes de comenzar la final les quería agradecer mucho por el apoyo que han dado a cada combate subido, la final se realizará entre Scarlett Gammett 17 vs. Kasuto, que gane el mejor, les deseo suerte. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal!